bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como convertir nuestro android en un gamepad y jugar en un pc windows usando nuestro telefono como si fuera un gamepad para ello necesitamos instalar una aplicacion en el telefono que se llama gamepad mobile y que al abrirla nos pide conectarnos al pc a traves de wifi y tambien nos ofrece la posibilidad de conectarnos por bluetooth yo voy a elegir la conexion por wifi y aqui me pide la ip local del ordenador pasamos al pc y aqui tambien tendremos que instalar un programa que va a hacer las veces de servidor para comunicarse con el telefono asi que lo instalamos solo pesa un megabyte y es una aplicacion super pequeña que se instala rapidisimo y en esta ventana me pregunta al firewall si le doy acceso a la aplicacion asi que le pongo si aqui tenemos tambien las dos opciones de conexion que comente antes y yo para conectarme por wifi tengo que introducir estos numeros que es la ip local del pc no es necesario que pongamos el puerto pues al ser el puerto por defecto el telefono se conectara automaticamente aqui pone offline y al momento detecta que ya estoy conectado con este gamepad tambien tenemos la opcion de manejar el raton de forma inalambrica con esta configuracion que acabamos de hacer ya podriamos jugar a muchos juegos y tiene un acelerometro que no es muy preciso a veces pero el problema es que hay muchas funciones que no funcionaran con la configuracion por defecto esto lo podemos arreglar de dos formas una mapeando las teclas es decir cambiando la funcion de las teclas desde el propio juego que estemos jugando la otra posibilidad es desde la propia aplicacion gamepad en el pc en la pestaña games podemos mapear las teclas usando el teclado del pc y asignandole la funcion que mas nos convenga por ejemplo la tecla l1 puedo poner que active la barra espaciadora o la tecla que quieras y todas las modificaciones las guardamos con el nombre del juego o si quieres puedes poner la ruta del ejecutable de epic games en este caso y haciendo esto desde el telefono podremos iniciar epic games y luego fortnite se puede ajustar la sensibilidad de los controles y aunque no tiene apenas retardo cuesta trabajo acostumbrarse a los controles en pantalla en juegos como fortnite que requieren de mucha rapidez de movimiento asi que yo usaria este gamepad en juegos que no requieran de tanto movimiento como juegos tipo the forest o juegos mas sencillos de jugar o juegos como este de carreras de coches en el que la experiencia de uso va a resultar mejor la aplicacion es de xda y teneis el enlace en la descripcion del video para que la descargues la version para android y la version para pc bueno chicos espero os haya gustado si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video